Y en la ventana una niña que las rosas la envidiaba, de la feria de Sevilla, él le trajo una alianza, gargantillas de corales y unos zarcillos de plata, que parecía una reina asomada en su vida. ¡Ay, corazón, qué bonita es mi novia! ¡Ay, corazón, asoma la ventana! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No te mires en el río! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué me haces padecer porque tengo un día de lo ver! Una noche de verano, cuando aún asomaba, iba su novio a verla, y no estaba en su ventana, que estaba en el río muerta, el agua se la llevaba. ¡Ay, corazón, parecía una rosa! ¡Ay, corazón, una rosa muy blanca! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo se la lleva al río! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lástima de mi querer! ¡Y con razón tenía el hotel! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quierme niña de alma! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Niña de mi corazón! ¡Matar y leer y leer y leer! ¡Ay, ay, 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 en el pués飛ándonos a perdió! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aolas ya! ¡Ay, ay, ay! Uy, ay! ¿ive el mundo más querido? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Adióme cuatr blemedos, ¿verdad? ¡Ay, ay! No pierdo la cartera sin querer, de nuevas cuentas te mando un retratito. Venga Lola, que no te se siente. Mañana te miro en temprano, lo crees y te miro más al rato. Y por la noche te miento con la mano, aunque no serás más que un puro retrato. Y te debes, y te debes, y te debes, aunque te juegas y caras el terrorista. Y si yo pierdo la cartera sin querer, de nuevas cuentas te mando un retratista.